While we debate these issues, the rest of the world isn't waiting. China is moving quickly to launch a similar idea in the coming months. Existe una gran amenaza oculta, tanto para Bitcoin como para el dólar también, que los puede llevar a cero. Eso advirtió Mark Zuckerberg, el magnate fundador de Facebook, cuando fue llevado a testificar hasta el Congreso de los Estados Unidos. Pero pocos se están dando cuenta de esto. Mientras tanto, diversos países como El Salvador e incluso Cuba también están dando pasos hacia la adopción del Bitcoin y las criptomonedas. Y los inversionistas vemos cómo se consolida lo que tenemos con el precio de Bitcoin. ¿Pero será todo esto una ilusión temporal? Hoy vas a descubrir cuál es el plan de los gobiernos para tener mayor control sobre nosotros y sobre la economía. ¿Cuál es la amenaza que ve Mark Zuckerberg en China, el país que parece tener la delantera en esta nueva guerra tecnológica? ¿Qué significa todo esto para ti, para mí e incluso para el precio de Bitcoin? ¿Y qué debes hacer en este momento para protegerte y aprovechar las nuevas oportunidades de inversión que surgen en este contexto? Y te vamos a revelar exactamente cuáles son. Para esto decidí invitar a Arnau Ramío, inversionista y experto en tecnología blockchain. ¿Qué son las criptomonedas de los bancos centrales y por qué algunos las consideran como una amenaza para el mundo cripto? Las monedas de los bancos centrales se llaman CBDC, que son Central Bank Digital Currency, y lo que son son criptomonedas emitidas por un gobierno central. Y la palabra criptomoneda a veces no la deberíamos quizá usar en este contexto porque al final cuando hablamos de criptomoneda tendemos a compararlo con algo descentralizado, ¿no? Como sería Bitcoin, algo donde el dinero retorna a la gente, porque entre todos decidimos y tomamos la decisión sobre cómo queremos que sean las políticas monetarias. En cambio, una moneda de un mercado central sería una forma de, bueno, no digitalizar el dinero, porque el dinero ya es digital, pero sí de aumentar su control. Yo creo que aquí hay, bueno, hay muchas dudas o mucho conflicto de, creo que de comprensión, porque al final lo que permitirá una CBDC no es que los pagos sean más rápidos, porque al final los pagos ya son digitales. No habrá una innovación en tema de métodos de pago, porque los pagos ya funcionan bien. Si no funcionan es por elección propia, por temas de regulatorios, por temas de control, donde se bloquean los pagos. Pero los pagos ya son rápidos. Realmente donde está la innovación y donde creo que tiene sentido para un banco central es que el dinero pasa a ser programable, por tanto, tus políticas monetarias ya se pueden programar. Porque uno de los problemas es si el banco central inyecta o da un estímulo a los ciudadanos para darles 1.200 dólares para sobrevivir mejor el tema de la pandemia, no pueden controlar dónde lo gastan. En cambio, si fuera programable, lo puedes gastar aquí, pero ahí no. Y si lo gastas aquí, tendrás un 20%. Por tanto, pueden programar muchísimo mejor cómo quieren dirigir la economía. Y en segundo lugar, tienen completo control y completo conocimiento de todos los datos financieros de todo. Así que, teniendo en cuenta que si vivimos en un mundo de una moneda de un banco central, conocen al 100% de cada uno de mis pagos. Tienen la posibilidad de, bueno, quizá sacarme del sistema si soy una amenaza. O incluso pactar que como he tomado demasiados riesgos este último año, mis compras tendrán más impuestos que otra persona. Al final lo que tenemos es un control absoluto sobre mi día a día, mi vida. Porque al final la gente tiende a criticar mucho el dinero o se culpa el dinero de muchas cosas y el dinero no es el problema. El problema es qué forma el dinero y quién está controlando el dinero. Y realmente tener este tipo de control encima, pues realmente sería volver atrás en el tiempo, en mi opinión. Y la gente que lo ve como una amenaza, para mí es simplemente que no está entendiendo un poco el cambio de juego. Bitcoin es radicalmente revolucionario porque le da igual la moneda central. Porque lo que propone Bitcoin no lo propondrá nunca una moneda de un banco central. Lo que propone es descentralización. Es un sistema monetario basado en Internet. Que el dinero sea nativo de Internet. Que tengamos siempre, en cualquier lugar del mundo, un sitio donde agarrarnos a nivel virtual. Esto no te lo ofrece una moneda de un banco central. Porque sigue estando manipulado, sigue estando expuesto a las políticas monetarias agresivas, sigue estando expuesto a la inflación e incluso a la hiperinflación. Así que bueno, el riesgo para Bitcoin, para mí no lo veo. Creo que cuando salga una moneda de un banco central, simplemente demostrará que Bitcoin es mejor. Será más obvio. Entonces, esta es mi opinión. Creo que tiene sentido para los bancos centrales, pero lo único que hará es ayudar en la adopción de Bitcoin. Y bueno, que tenemos que ir en cuidado. Que al final, tanto control realmente puede ser perjudicial para una sociedad que intenta prosperar, pues al menos más libertad. ¿Y qué hay del punto de vista de las regulaciones? Pues claro, ese es como un tema en las monedas de los bancos centrales. Ahora vienen las regulaciones que se están poniendo. En Estados Unidos se han aprobado algunas cosas. Otros países también están colocando regulaciones. Entonces surge el miedo también de que eso pueda, por un lado, de repente detener la adopción de Bitcoin, supuestamente, o incluso detener la innovación que se está dando en el mundo cripto. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Yo diferenciaría. Pondría Bitcoin aparte y pondría el mundo cripto, DeFi, Ethereum, toda la segunda capa de innovación. Ahí sí que creo que puede perjudicar, porque la regulación, pues el tipo de innovaciones que está viendo se puede ver muy relantecida, ¿no? O poner muchos frenos a las innovaciones que está viendo. Pero cuando hablamos de Bitcoin, el nivel de descentralización y la imposibilidad de cualquier individuo de realmente influir sobre la red, hace que sea tan complicado la idea de prohibirlo. Quizá lo prohibirán, pero no podrán evitar que Bitcoin exista en su país. Esto es inevitable. Les guste o no les guste. Pueden evitar que su país se beneficie del crecimiento de Bitcoin, esto lo pueden hacer, si lo bloquean, pero no podrán evitar que la gente lo use, porque esto está en Internet. Es como las películas piratas, son ilegales, pero realmente es imposible evitar que yo me pueda hacer una película pirata, porque está en Internet, porque me conecto con otro ordenador de otra parte del mundo y me lo comparte. Entonces, esta idea llevada al dinero, y teniendo en cuenta los dineros, los nodos, el proof of work y todo el sistema que utiliza Bitcoin, realmente es imposible evitar que Bitcoin siga creciendo, a menos en mi opinión. Por tanto, las regulaciones lo único que harán es perjudicar al país que más frene la innovación de Bitcoin. Y siempre habrá algún país que dirá, oye, a mí realmente Bitcoin me ayuda. Y aquí tenemos El Salvador, tenemos Argentina, que se ha empezado a posicionar, o Paraguay, o simplemente la gente que dice, oye, si vive en Venezuela, ¿qué alternativas me das? Porque al final yo tengo un problema. Yo tengo un gobierno que está devaluando de forma agresiva mi moneda y me está haciendo pobre, sin que yo tenga ninguna potestad para cambiar esta situación. ¿Qué le dices a esta persona? Que compre acciones o que compre pisos, igualmente los pueden taxar. La única alternativa para mucha gente, en muchas partes del mundo, para realmente prosperar y dejar algo a sus hijos o a sus nietos, es realmente comprar Bitcoin. Porque el nivel de propiedad que tiene, el Bitcoin depende de ti. Un piso depende de una escritura, depende de un registro público, unas acciones dependen de una empresa. Cualquier activo depende de algo. Bitcoin realmente depende de ti y de que la gente siga confiando. Así que sinceramente me preocupa poco. Me preocupa más por la parte de DeFi y la parte de innovación, porque creo que sí, ahí sí que puede haber muchos frenos. Pero Bitcoin es como un virus que le da absolutamente igual todo, que va creciendo y que simplemente por existir ya aporta valor. Y por eso crece. Sí, sí, yo realmente estoy de acuerdo con el tema de Bitcoin. No veo cómo lo pueden detener, realmente, por la misma tecnología de esa forma. Pero entonces el peligro sí está realmente del otro lado. Pero más en eso, en el desarrollo de la innovación que se está dando. Al revés, unos países están como embracing y diciendo, bueno, yo me voy a meter en este mundo, voy a aprovecharlo. Otros se echan para atrás y están simplemente perdiendo como esa oportunidad. Pero ¿por qué decimos que es tan grande esa oportunidad? O sea, ¿cuáles son algunos de esos desarrollos que se están dando en el mundo cripto? Para mí Bitcoin es un antes y un después en la humanidad. Tenemos el derecho de ser propietarios de algo que nadie puede tocar. Y esto va para 8 billones de personas, que nunca había pasado. Por tanto, esto es como parar un antes y un después. Y después tenemos la tecnología blockchain, que es el punto que permite que Bitcoin exista. Descubrimos una tecnología que nos permite eliminar intermediarios. Y aquí tenemos un mundo de innovación que empezaría con las plataformas de smart contracts. Aquí tenemos Ethereum, la principal, después tenemos Cardano, Polkadot, Solana, Terra. Hay muchos proyectos. Realmente del que más se ha utilizado, del que más se ha apoyado es Ethereum. Y la idea de Ethereum es una red de ordenadores conectados dentro del mundo que permiten programar aplicaciones. Por tanto, lo que puedes hacer es programar aplicaciones que no están guardadas en un servidor central. Por tanto, no se pueden eliminar. Simplemente existen. No tienes que pagar a nadie para utilizarlo. No tienes que preguntar a nadie para poder crear una aplicación. Porque si yo quiero crear una app en EOS, pues tendré que ceñirme a las normas de Apple. Pero si quiero crear una app en Ethereum, pues no tengo que preguntarle nada a nadie. Voy a YouTube, aprendo cómo programar en Solidity y creo lo que yo quiera. Y las opciones son brutales, ¿no? Tenemos el tema de los NFTs, que al final los NFTs son non-fungible tokens. Significa que es una unidad digital única que está dentro de una blockchain. Entonces, dentro de Ethereum, dentro de una plataforma de smart contracts. Y lo que sería, sería como una moneda virtual. Y como es virtual, es única. No se puede copiar. Y esto se está usando, por ejemplo, para la compra y venta de arte. Para la compra y venta de, quizá, la creación de contenido. Ya sea fotos, vídeos, música, cualquier tipo de creación artística. Pues poderla aislar, ¿no? Poderle darle como una propiedad digital única. Cosa que antes no existía. Esto también abre un nuevo mundo de comercio de imágenes digitales. Que alguien parecerá que es una tontería, pero el mercado está pagando 15 millones o 5 millones por una imagen. Entonces, quizá sí que hay parte de burbuja, pero yo creo que el mercado se está validando de, esto tiene valor. Quizá se está pagando más de lo que se debería, porque estamos en un momento de auge. Pero el valor es innegable. Entonces, tenemos los NFTs que solo se asocia a arte, pero realmente la posibilidad de NFTs es brutal. Yo podría tener un NFT para entrar al Camp Nou, ¿no? Para ver un partido del Barça. Podría tener un NFT que represente mi propiedad de un piso y no tener un registro público. Podría tener un NFT que confirme que yo soy el propietario de mi coche y que voy al coche y el coche sabe que soy yo porque yo tengo el NFT. Es que hay tantas, tantas posibilidades. Al final es crear activos digitales. Estos son los NFTs. Se asocia mucho al arte, pero realmente las opciones son mucho más amplias y más grandes. Resaltaría el tema de DeFi o DeFi, que son finanzas descentralizadas. Que, bueno, no es para infravalorar los NFTs, pero al menos DeFi a mí me tiene exactamente cautivado. Porque es un sistema financiero mucho más abierto, mucho más justo, mucho menos manipulado, al menos más accesible para cualquier persona. Que elimina a los grandes intermediarios. Es complicado de entender porque al final tienes programas informáticos que cumplen las funciones de los bancos. Yo creo que la audiencia que están viendo, que esperen que haya programas que tengan más dinero que todas las empresas del mundo. Que un programa tenga más dinero que empresas o que un programa tenga más dinero que un país. Donde los préstamos los gestiona un programa y no un banco, con sus condiciones. Sino realmente que sea un protocolo informático que hemos establecido como estamos de acuerdo y que establece el coste del dinero. No un banco central o no una institución. Un producto financiero para explicar algo o poner algo que creo un ejemplo que puede ayudar. Uno de los negocios más rentables a nivel de instituciones es ser un market maker. Lo que haces es aportar liquidez a un mercado, permites que el mercado sea más robusto a compras y ventas agresivas. Pero claro, si el mercado es muy poco líquido, una compra de un millón hace que el precio suba o baje. Entonces, si hay mucha liquidez, realmente una compra de un millón no mueve exageradamente el mercado. Entonces, estos market makers suelen ser grandes fondos de inversión, grandes instituciones que se quedan una de comisiones exageradas. Imagina si, en vez de tener 10 instituciones con muchísimo dinero, somos un millón de personas con, bueno, algo de dinero. Y juntas creamos un mercado y aportamos liquidez. Estos serían los liquidity pools, ¿no? Uniswap, tema de sushi, de balancer y todos esos protocolos. Entonces, esta innovación, que solo tiene un año y medio, dos años de vida, es tan potente. Es mucho mejor que las finanzas tradicionales, exageradamente mejor, porque es dinero programable, porque podemos crear productos financieros que a día de hoy no pueden existir, las las tradicionales. Hay un concepto llamado los flash loans o los préstamos flash. Son préstamos que duran menos de un segundo, ¿no? Un bloque. ¿Cómo compites contra tal innovación? Es otro nivel, ¿no? Tenemos también los yield farming o liquidity mining, que es el hecho de incentivar ciertos comportamientos. Esto no existe en las tradicionales. Así que los incentivos que hay para que más gente siga entrando y aprovechando estas nuevas finanzas son muy, muy grandes. Obviamente no será así, porque nunca nada es así, pero también es otra parte. Y para destacar algo más, pues yo creo que tenemos la tokenización. La tokenización es el hecho de crear activos financieros, pero representados en un token. Entonces, por ejemplo, tengo un terreno y queréis construir un bloque de pisos. Ese bloque de pisos necesitáis unos 5 millones para construirlo. Y podéis ir a buscar financiación al banco, es una opción. O podéis hacer crowdfunding, que es otra. Pero ahora existe otra, una nueva, basada en el mundo cripto, mundo blockchain, que realmente es mucho más inclusiva y que te permite como multiplicar por 10 a nivel financiero la cantidad de movimiento, la compra y venta de activos. Y lo que te permite es, vale, crear un producto financiero a través de un token. Yo voy a vender una criptomoneda y quien la compre será propietario de un activo financiero y estará comprando los futuros ingresos de ese edificio. Y durante 5 años estará recibiendo un 8% mensual. Y de esta forma no dependes de nadie para conseguir financiación, sino que la puedes pedir a quien quieras. Quizá ese producto financiero llega a las manos de una persona de Japón y decide invertir. Y no hay ningún límite, porque es cripto. Te paga desde cualquier parte del mundo al momento. Entonces, las posibilidades de la tokenización, y esto es solo un ejemplo, realmente hay muchísimos más. Y los modelos de negocio que se pueden crear alrededor de estas tres industrias son realmente brutales. Y vale la pena, no solo a nivel de inversor, que creo que esto debería preocupar a todo el mundo, decir, oye, me estoy perdiendo de unas oportunidades más rentables que han habido nunca. Pero en segundo lugar, quizá estoy perdiendo la oportunidad de poder ser protagonista en este ecosistema, de poder liderar algún proyecto, de poder innovar y de poder crear lo que se creó en su momento, en el año 2000, ¿no? O con internet, algo muy similar. Así que, bueno, realmente hay muchas cosas. Sí, hay muchísimos, muchísimos. Es un mundo muy interesante, de verdad. E incluso se me está ocurriendo aquí, cuando hablas del tema de la tokenización, he visto mucho que se habla de como social tokens, tokens sociales, como para comunidades. Y hasta ahora no he visto. El otro día estuve como revisando, de repente, si alguno, no sé, canal de YouTube había hecho un token para el canal como tal. Porque, claro, un canal recibe ingresos, no sé, de AdSense y todo eso. No sé si conoces algo sobre eso, que me llama mucho la atención. No lo he visto. Hay muchas tokenizaciones y también lo bonito es que es imposible estar al día de todo, porque la innovación es posible en cualquier parte del mundo. Nunca ha sido tan fácil innovar, pero estar al día de todo lo que se está haciendo, hay seguramente gente haciendo proyectos espectaculares que no conocemos porque están, pues, en la India. Así que, bueno, entiendo el modelo. Al final, tokenizas los futuros ingresos de un youtuber o implicas muchísimo más la comunidad contigo, porque si ellos son dependientes de tus ingresos, pues ellos también tienen un interés en verte más. Y, realmente, creas modelos de negocio que antes no existían. Y eres capaz de crear comunidades con mucha más fuerza, mucho más vinculada. Tenemos el tema de las DAOs, ¿no? Las organizaciones autónomas descentralizadas. Empresas que se gestionen de forma descentralizada. Porque yo tengo un token que me da derecho a gobernanza. Es realmente tan grande el cambio que incluso yo, ¿no? Que soy un gran fan de toda la tecnología, que llevo un tiempo ya innovando en el sector y que percibo el cambio, no soy ni la mitad de consciente de qué pasará. Creo que el cambio será tan grande que mi gente que lleva toda su vida en el mundo cripto es consciente de cómo van a cambiar las cosas. Y no me quiero ir sin preguntarte también, Arnau, ya específicamente en qué estás invirtiendo. Siempre hago esa pregunta, pero ya pensando en el mundo cripto, ¿de repente proyectos específicos que le están llamando la atención o qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, siempre que me veas hablar, verás que mi posición siempre es muy bitcoiner. Prácticamente el activo más importante en mi portfolio es Bitcoin, porque creo de verdad en el cambio social que representa. Pero después tengo, pues, Ethereum es mi segundo gran amor, ¿no? Ethereum y todo el ecosistema dentro. Hay temas de DeFi, por ejemplo, tenemos proyectos como Uniswap o Aave, que son realmente revolucionarios, ¿no? Uniswap es un AMM, entonces es un Automated Market Making, que permite crear mercados descentralizados. Y esto, más allá de la opción de comprar y vender criptomonedas sin pasar por un exchange, por un intermediario, realmente lo que permite es generar liquidez a mercados no líquidos, hacer que el sector inmobiliario sea más líquido, hacer que los productos financieros se puedan comprar y vender con más facilidad. Es como que abre un mundo de opciones y estamos en su nacimiento. Tenemos Aave, ¿no? Que es un mercado de dinero igual que Compound y... Pero al final hay muchos, y estos son solo unos ejemplos, entonces... Realmente mi foto es mucho DeFi, pero teniendo en cuenta, pues, temas de NFTs, que creo que también tienen mucho potencial. Esos últimos días, no sé si lo conoces, el tema de NFT Gaming, ¿no? Que ha salido mucho el tema de Axie Infinity, que creo que son las primeras versiones, ¿no? No sé si son las definitivas. Al final hay siempre un riesgo de ser el primero. Hay que intentar la tecnología y ser cauteloso, pero también intentar aprovecharlo, ¿no? Tampoco ser estúpido y quedarnos al margen, sino intentar participar y comprenderlo. Así que las opciones son realmente enormes. Siempre con Bitcoin y Ethereum como principales activos y a partir de ahí estudiar, comprender y decir, oye, ¿dónde quiero estar posicionado para que en los próximos cinco años haber estado en lo correcto, ¿no? Porque lo que quiero es, quiero comprar algo que en cinco años siga existiendo. Especular siempre acaba mal. A algunos les saldrá bien, pero siempre acaba mal. Y si compramos ideas, proyectos que prometen y prometen sin ningún producto, sin ningún fundamento, simplemente porque hemos escuchado que sirve para eso y lo hacen muy bien, no, eso no es suficiente. Esto es jugar y no invertir. Para invertir hay que formarse. Y dedicar tiempo en la formación es lo mejor que se puede hacer si se quiere invertir en cripto. Y esto no tengo ninguna duda. Por eso creamos la academia, ¿no? Porque creo que la gente se está saltando este paso y pasan los años, miran atrás y dirán, no lo aproveché bien. Realmente debería haber comprendido qué ha sido. Y con esta información te tengo que comenzar a armar tu portafolio con sumo cuidado con los consejos que te doy en este video. ¿Qué crees que pasará en el precio de Bitcoin? Coméntame abajo. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona.